El cielo está al lado de a los lejos Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo estoy teclado Y de la mano con mucho cuidado Que estés en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblado Y llorando Que había jurado Que nunca iba a llorar He escuchado Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Que no quiero escuchar Que no quiero escuchar No quiero escuchar Que no quiero escuchar Gracias.